5 Nights at home showmasa Okay, el Mordekai Es Bibi ¿Cuál es eso? Es Kips Oh, si da miedo eh, te cagaste Ah, que no hay más No, no hay más Los pingüinos me la van a mascar Eh Kawasaki Cago Kriko Kriko Je Kawasaki, cago Kriko yeko otra vez, esta muy bueno Los pingüinos me la van a mascar Kawasaki Kago Kriko Y Stripper Ay ¿Dónde mierda esta Freddy? ¡Freddy! Hola Bueno, ahora tenemos acá un Freddy chabón ¿Cuál? Boni, por Dios, te voy a dar una topada Eh, que chuta seca Estamos buscando al guardia ¡Él es el guardia! Eh, yo creo que es Freddy, boludo ¡Pero sos pelotón! ¡Tú eres Freddy! ¿Eh? Las cobras vieron a Scar, vieron a Scar Vieron a Scar Me voy a la concha del pato ¡Dónde mierda son Freddy! ¡Freddy! Chuta Eh, ¿eh? ¡Abre la boca! Ok, si dan quieta un poco Llevé puesto mi cosplay de Springtap al cine Y lo que más me preguntaron fue cómo iba a ser para sentarme al ver la película con este traje tan aparatoso Bueno, hice este traje tan fácilmente desmontable precisamente porque no me puedo sentar usándolo Entonces, al llegar a la función, mis amigos me ayudaron a quitármelo Y para que no estorbe a medio pasillo, le compré un asiento extra Lo siento por el pobre carnal que no alcanzó el lugar, pero aquí va Springtap Ya que terminó la película, lo volvimos a montar y todos en la sala querían tomarse fotos Con experiencia increíble Sígueme en YouTube para ver el video completo sobre este traje ¿Dónde está? Espera, ¿viste al Guardia Nocturno? ¡Vos ni eres idiota! ¡El Guardia Nocturno está ahí! ¡Wiii! ¡No! ¡Ese es solo Freddy! ¡No! ¡Está usando la cabeza de repuesto de Freddy otra vez! ¡Está jugando con tus escáneres! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Por qué sigue mostrándome esa linterna de triquete en la cara? Bueno, obviamente estás asustándolo ¿Asustándolo? Vuelve a ser lo asqueroso Mira, cálmate ¿Qué? ¿Acaso soy el único que puede ver a través de ese maldito disfraz? ¡Niño Globo! ¡Respóndeme! Pues a mí realmente no me importa que sea Freddy Solamente estoy buscando poner mis manos en sus deliciosas y suculentas baterías Ya tuve suficiente de esto ¡Muéstrales que eres el Guardia Nocturno! ¡Ese es el problema! ¿Sabes? ¿Dónde está Freddy? No puede haber dos Freddy's, ¿cierto? ¡Alfredo! Ahora tenemos dos Freddy's en la habitación Chido No, Bonnie, no es chido ¡Te voy a cachetear! Esperen, ¿qué está pasando aquí? Estamos buscando al Guardia Nocturno ¡Ese es el Guardia Nocturno! Estoy bastante seguro que este es Freddy ¡No, maldita sea! Señales importantes de que podrías estar volviéndote loco Si levantas cuatro dedos o más, estás un poco desequilibrado y debes cuidarte ¿Empecemos? Ok, vamos a jugar Levanta un dedo si alguna vez has buscado tu teléfono por toda la casa mientras lo tenías en la mano ¡No! No, jamás pasamos encantado Levanta un dedo si siempre sientes que olvidaste algo cuando sales de casa No, no, no tanto Levanta un dedo si alguna vez perdiste alguna pertenencia en la casa de la primera persona que aparece cuando seleccionas compartir y eliges WhatsApp ¡No! Levanta un dedo si tienes problemas para dormir por la noche y sientes mucho sueño durante el día Sueño, sí Levanta un dedo si sientes una agitación extrema en lugares sucios o desordenados No Levanta un dedo si pierdes la paciencia fácilmente y te estresas por cualquier motivo Alguna vez, sí Levanta un dedo si muchas personas te han dicho que no estás bien de la cabeza Aún no ¿Quién sabe? ¿Cuántos dedos levantaste? Uno Ah bueno, gracias Gracias por el consejo Bueno, no, no estoy tan loco por ahora Su perro saltando en el agua y esto fue lo que apareció en cámara A la mierda ¿Qué pasa que te hago una foto? A ver Menos mal que se trata del mejor amigo de hombre porque conviene tenerlo de tu parte Además diría que está en su versión super guerrero Por si te piensas que es obra de la inteligencia artificial o algo, quiero aclarar que la foto es real Aquí tienes un vídeo que subió la autora de la foto en el que puedes ver También quería aclararlo por si tienes perro que no vivas con miedo a levantarte en mitad de la noche a por un vasito de agua y encontrártelo en su forma más inesperada Una mujer le sacó una foto a Si, tengo perro pero Su perro saltando en el agua y esto fue Miedo a los perros Ya me han borrido vayas veces así que no tengo miedo a los perros ¿Mustre Final Space? ¿Shrek? ¿Qué? ¿Boss Bunny? ¿El bato loca? ¿Qué? ¿La esponja? ¿Qué? ¿Había un juego de eso, eh? ¿Un fan-made, no? ¿Barbie? ¿Homeo Sips? ¿El barbie? ¿Más? ¿Qué Dizans Open? ¿Qué? ¿La chica super poderosa? ¿Fusionaba? ¿Al oso cariñoso? ¿Sigo? ¿Majin Bu? ¿Naruto? ¿Qué? ¿No le daba atrás? ¿What? ¿Los rulas? ¿Es verdad? No se... Ah, Pitufo ¡Carrar! Todo hecho por día parece, ¿no? ¡Es de mal! superman, es un salvo ok, van ay, wassauki squidoo, milma ok, todo va en la frecd es un salvo ok wow bien mickey oh, que dice da mas rollo me da mas ris eso ni idea Ah, sí, sienta, basta Es Ah, mi vida ¿Qué es eso? Ah, me abudio Oh, el bol de Ion está buenísimo, eh Jajaja Está feo Jajaja, ahí nomás Está meik Jajaja Falla, hermano ¿Cómo que? ¿Eso es Wolverine, creemos? Ah, ese del Jack, no Jajaja Pero está buenísimo, ese es para miniatura, eh Parece zombie o un simbionte, parece No, mi auto, la concha de mi madre ¿Hace mucho pasó? Mi auto Estoy practicando para cuando sea el mío Mil disculpas, mil disculpas La puta madre ¡Gracias!